Hola, bienvenidos a La Detra Chica. Hoy vamos a hablar de un tema caliente en la política bonaerense. Carrió salió de la escena y María Eugenia Vidal empieza con la campaña. ¿Dónde apunta? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son las debilidades que enfrenta la gobernadora a la hora de hacer la campaña? También vamos a hablar con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con una agenda caliente también. Sí, súper caliente, no solo política, pero vamos a estar preguntándole por lo que tiene que ver con tu bolsillo. ¿A cuánto se va a ir la tarifa del transporte este año? ¿Habrá más aumentos? Le vamos a preguntar también por las low cost. ¿Cómo va a ser este sistema de nuevas aerolíneas que ingresan al mercado local? ¿Qué va a pasar con el transporte de larga distancia? Todo eso vamos a estar charlando con el ministro. Ahora, en La Detra Chica.